¿Qué tal Betty? ¿Cómo estamos? Muy bien, Oscar. Bien, quería que, por favor, para RTU Televisión del Ecuador nos contaras ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy ecuatoriana. He nacido en Manaví, Puerto Viejo. He nacido ahí, pero me he criado toda mi vida en Guayaquil, donde viven toda mi familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis hijos. Soy separada. Mis hijos están en Ecuador ahora mismo con su padre. ¿Cuál era tu actividad económica en Ecuador? Bueno, muy buena, digamos así. Mi sentido de haber, digamos, huido una parte del Ecuador es totalmente distinta a las de mis otros compatriotas. Pues yo estaba en separación con el padre de mis hijos y como vi que la situación era difícil y no podía salir de casa, pues entonces decidí irme. Y luego dije, bueno, estar dentro de Ecuador, que la situación se hace más difícil, más por los hijos, dije, bueno, me voy lejos y me vine a España. En compañía de un hermano también. ¿Hace cuántos años estás aquí? Seis años. Seis años. ¿Cuál fue tu primera actividad económica aquí en España? Bueno, mala. Como todo lo que pasamos todos los ecuatorianos aquí, pues por primera vez trabajé en un restaurante, que fueron dos meses, fue muy poco. Tenía que trabajar porque tenía que pagar el piso, ayudar a mi hermano, que no encontrábamos trabajo. Luego dejé de trabajar en el restaurante. Trabajé en una casa también por un mes, fue el único mes que yo he trabajado aquí en España como doméstica, digamos así, donde una familia muy buena, que me conocía muchísimo y en la cual todavía mantengo relaciones con ellos. Lo hice por, como todos nosotros, necesitábamos trabajar, dinero. Y luego ya después trabajé en una gestoría aquí en España con peruanos. Ya era dentro como secretaria de la gestoría, donde aprendí muchas cosas a nivel de finanzas, a nivel de llenar un contrato de trabajo, cosas así dentro de una gestoría. Eso ha sido siempre todo mi trabajo. ¿Cuál es tu proyección personal? ¿Te quedarás a vivir en España definitivamente o regresarás a ir? Bueno, definitivamente me gustaría quedarme siempre aquí en España. Primero porque me gusta. Segundo porque tengo un motivo muy grande, que es mi compañero y es español, el Francisco Núñez Iglesias. Es mi socio. Los dos somos los dueños de la empresa del periódico. Y bueno, como toda pareja que uno se inicia, pues quiere un futuro y es la que ahora mismo tengo, rehacer mi vida con él aquí en España. Bien, hoy vamos a pasar a Mi Ecuador. Mi Ecuador, ¿de dónde nace? Bueno, mi Ecuador nace porque yo, antes de trabajar inclusive como el periódico Mi Ecuador, que es nuestro, trabajé en otro periódico que es ecuatoriano, que por cierto ya no sale al mercado español, se llamaba Mundo Ecuador, donde muchas cosas yo hice para los ecuatorianos dentro de ese periódico, pero bueno, el dueño siempre se enfocaba en otra historia y no directamente con los ecuatorianos. Entonces, mi compañero, que es Francisco, el director de la empresa, pues me dijo, bueno, ¿por qué no te pones tú tu propio periódico? Como siempre todo esto se necesita finanzas, dinero, y lo estudiamos un poco. Hice con muchos compatriotas ecuatorianos a ver si yo me ponía con mis compañeros dentro de una sociedad del periódico, pero no fue posible hasta que un día él me dijo, bueno, lo vamos a poner nosotros. Así que hicimos un préstamo. O sea, que esto todavía no lo hemos tenido que pagar, todavía estamos pagándolo. Pero así se inició. Y luego, pues, ¿por qué Mi Ecuador? Porque soy ecuatoriana, conozco el mercado ecuatoriano, porque muchos ecuatorianos son los que vemos ahora mismo como migrantes aquí en España, y ¿por qué no trabajar directamente con ellos? Y conozco ese mercado. Y el nombre de eso fue para que los ecuatorianos que estamos aquí en España, lejos de nuestra patria, pues se sientan un poco más identificados con el periódico Mi Ecuador, lo hagan más suyo, ¿me entiendes? Cuéntanos un poco del contenido y el tiraje de Mi Ecuador. Bueno, Mi Ecuador tiene, primero que ya tiene año y medio en el mercado español, estamos en la distribución nacional en toda España, llegamos a donde todos los consulados de Ecuador ahora mismo están, inclusive fuera de otras ciudades que no están los consulados, al cumplir nosotros el año pasado un año de existencia, que fue en octubre, pues decidimos abrir un poco más a la Latinoamérica, ¿no? Porque aquí convivimos tanto con españoles, con peruanos, colombianos, bolivianos y de otros países, inclusive en los pisos, pues muchos compatriotas que comparten con otros países, pues me decían, bueno, ¿y por qué solamente noticias de Ecuador? Entonces nació la idea, ¿por qué no darle un espacio a todos los otros sudamericanos que también están aquí? Pues de esa manera, pues tenemos también 32 páginas ahora, entre ellas tenemos página dedicada precisamente a lo que es Sudamérica. Ya digamos, tanto Sudamérica como fuera de aquí, como los que se encuentran ahora mismo, que nosotros llevamos en nuestra sección, latinoamericanos en España, que son los colombianos, peruanos, bolivianos que se encuentran dentro de España. ¿Cuál es el futuro de mi Ecuador? Bueno, el futuro de mi Ecuador es precisamente llegar más a ellos, a los, aparte de que llegamos un 80% a los ecuatorianos, que está comprobado por las encuestas que hemos hecho, pues llegar también a los españoles, llegar a los latinoamericanos y llegar a tener más tiraje. Por el momento tenemos 40 mil ejemplares a nivel nacional. Bueno, en realidad debería de ser más cantidad, ¿no? Pero el periódico es totalmente gratis, vive de la publicidad y no nos justifica todavía, pues hacer una inversión con más cantidad en distribución. ¿Qué nos dices a los ecuatorianos que vivimos en España? Bueno, a mis compatriotas yo les digo que sigan adelante, a los que tienen su familia aquí, pues son los que más fuerza tienen, en todo caso a los que están con su familia afuera de Ecuador, que no se olviden de nuestras raíces, de nuestras culturas, que sigan adelante y que los que tienen aquí tienen la oportunidad de traer sus hijos, aunque con todas las dificultades que se tenga aquí y no hay tiempo para tener con ellos horario aquí, pues tenerlos cerca siempre es más fácil y tener ese contacto, sentirse con los hijos y la familia cerca, ¿Qué criterio te merece el sistema satelital RTU presente en España? Bueno, RTU es, digamos, una empresa que está cogiendo mucho prestigio a nivel de Latinoamérica ahora mismo, que se encuentra en España, inclusive españoles, con la página web que ustedes tienen, mucha gente que a lo mejor si no los encuentra directamente a donde ustedes están, pues se conectan directamente con la página web de ustedes. He tenido muy buenos, como, digo, gente de colombianos, peruanos, que son los que también con ellos ando, me han dicho que RTU pues está en todas partes y precisamente no solamente con los ecuatorianos, que lo que a ellos les gusta es que también ustedes están con ellos y es parte de la gente inmigrante que se encuentra ahora en España, que los hagan sentir que también ellos están aquí. Yo los felicito de verdad, de todo corazón, de que ustedes hagan este trabajo que sé que es muy difícil, que es un trabajo que no tiene horario, que hay que privarse de muchas cosas, pero que ustedes están ahí con la noticia siempre donde se los necesita. Ok, gracias. Gracias también.